Esta es una cámara modelo del sistema de distribución soterrado. Tiene un transformador de tipo sumergible de 500 kilovoltios amperímetros de potencia. Está equipada con celdas de protección de ingreso de media tensión, intercomunicación y celdas para los transformadores particulares asociados a la cámara. Tenemos el tablero de baja tensión, que es desde donde se alimentan, de este salen nueve circuitos de baja tensión que van para alimentar todo el sector, alrededor de unas dos o tres cuadras que abarca esta cámara. Es importante destacar que esta es de última tecnología, especialmente estas celdas, porque tienen protecciones y comunicación especialmente vía fibra óptica a través de un sistema de escada para que la empresa pueda monitorear, controlar y hacer también sus maniobras desde la empresa, o sea, por telemetría. Por ser soterrada necesita de implementos auxiliares, como dos bombas sumergibles para la evacuación de agua y un sistema de ventilación para mantener una temperatura interna de 18 grados. Para que los equipos, tanto eléctricos como de telecomunicaciones y los equipos electrónicos, que es bastante el equipamiento que tienen estas celdas, estén con la temperatura adecuada. Y un tablero de servicios auxiliares, sistema de protección también con todos los sistemas de tierra, una tierra propia del sistema que se llama una tierra del servicio, y una tierra también de protección que va por toda la ciudad, que recorre todo el equipamiento de las 33 cámaras del casco urbano. Es una tierra capaz de que la seguridad, principalmente para los operadores, como para el personal, esté adecuada. Esta cámara está equipada en un 95% y este sábado se realizará la transición de redes aéreas azoterradas en el sector. El trabajo se realiza por etapas y en la primera se completan seis cámaras. Para la primera etapa que tienen que estar listas hasta este mes, y para noviembre, después de noviembre, diciembre, se tiene ocho cámaras de la segunda etapa, que está viniendo también el equipamiento, este equipamiento viene desde Noruega, las celdas, a pasar ya los cables aéreos a los soterrados. Eso se hará, digamos, ya al final, porque lógicamente las rutas de los cables aéreos no son las mismas que las de los cables soterrados. Entonces, se tendrá que dejar ya todo listo, todo listo ya de la parte soterrada y después bajar ya todo lo que tienen las redes aéreas. Además que las redes, los postes actualmente tienen otros sistemas. En la red de baja tensión se han soterrado hasta la fecha 50 kilómetros de cables de un total de 250 kilómetros y en media tensión, 5 kilómetros de cables soterrados de un total de 25 kilómetros.